Hola Si, ya estoy lista Y vos, estás lista? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Desde este lado los saludo y los invito a ponerse la mochila Y a sumergirse en cientos de viajes y aventuras Por toda nuestra provincia de Córdoba Con este programa, con este equipo Somos verdaderos privilegiados Porque gracias a Destino Viajero Pudimos descubrir un montón de lugares Que nunca creímos que teníamos tan pero tan cerquita En nuestra propia provincia Contame en nuestras redes sociales Qué lugar visitaste últimamente Y qué fue lo que más te gustó Seguinos y comentanos en Arroba Destino Viajero TV en Instagram Y Destino Viajero en Youtube y en Facebook En nuestras plataformas subimos todo nuestro contenido Nuestros episodios completos Fotos y videos de nuestros rodajes Tips y consejos para tus próximos viajes Y sorteos sorpresa No te pierdas de absolutamente nada Con Destino Viajero nos encanta recorrer lugares históricos Que tengan que ver con nuestros orígenes y tradiciones criollas Nuestro pasado se respira en cada esquina de esta localidad serrana Este lugar perteneció al viejo y emblemático camino real Que desembocaba en el Alto Perú En tiempos del Virreinato del Río de la Plata ¿Cuántos próceres habrán andado por estas tierras? Seguramente que muchos Y así como ellos Hoy nos toca recorrer este rincón cordobés a nosotros Hoy en Destino Viajero vamos a descubrir juntos Sin Zacate ¡Vamos! Marcado por las huellas y el pasado histórico Sin Zacate se encuentra ubicado en el departamento Totoral de nuestra provincia A tan solo 52 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba Por sus calles tranquilas El viajero podrá contemplar un verdadero refugio cultural Porque por esta región pasaba el camino real Que conducía al Alto Perú a principios del siglo XVIII Antiguamente esta localidad formó parte de la Estancia Jesuítica de Jesús María Y se la conocía como el Puesto de San Pablo de Sin Zacate Con el pasar del tiempo Este paraje adquirió su esplendor A partir de la creación del servicio regular de correos Y de esta manera pasó a llamarse Posta de Sin Zacate Estamos hablando de uno de los pasos más importantes de toda nuestra provincia Porque fue testigo del tránsito de los próceres patriotas El general José de San Martín Manuel Belgrano Juan Lavalle Entre otros, transitaron por estos mismos caminos Además, la función de la Posta Era brindarles un espacio para el descanso a los viajeros Como así también un lugar para el cambio de caballos Que eran los medios de transporte de aquella época Hoy, los lugareños de Sin Zacate Circulan tranquilamente por su pueblo Sin prisas Y disfrutan de poder vivir en un punto tan importante Para nuestra historia y cultura regional Anotate esta fecha súper importante El mes de febrero se dedica a recordar al caudillo Facundo Quiroga Emboscado y asesinado en Barranca Yaco A pocos kilómetros de la localidad Sus restos fueron velados en la posta de Sin Zacate Lugar convertido en museo nacional Y que hoy es el centro de muchas de las actividades culturales La tranquilidad de las panorámicas serranas Invita a sus visitantes a descubrir los misterios de la historia Que guarda este rincón de la provincia de Córdoba Cuando visites Sin Zacate Te vas a sorprender del entorno sereno que ofrece esta localidad Sigamos descubriendo las joyitas de nuestro norte cordobés Sin Zacate nos invita a descubrir y ser parte de sus circuitos y recorridos históricos Pero antes de continuar con nuestro programa Les vamos a preguntar a los lugareños Los verdaderos protagonistas de cada pueblo y ciudad que visitamos ¿Qué es lo más lindo de Sin Zacate? Vamos a escucharlos Acá estamos con Héctor Le vamos a preguntar ¿Qué es lo más lindo de Sin Zacate? Hola Héctor, contanos Bueno, mirá Sin Zacate tiene unas cosas que son muy lindas Al principio dije las mujeres Pero bueno No le vamos a poner un chiste a esto Lugar muy tranquilo Es un lugar en el cual tiene una arboleda autóctona Y su camino Que han pasado tanta gente por acá Porque es el camino real al Alto Perú Así que Sin Zacate En sí hay mucha historia Es un camino en el cual por acá Tuvo San Martín, San Mierto, Belgrano Todos pasaban Y bueno, hoy al lado mío hay un caballo En el cual me emociona Porque ellos lo hacían a caballo en esa época Pasaban las carretas Estamos cerca de donde fue asesinado Facundo Quiroga Es decir, hay lugares para conocer Como el museo La posta de Sin Zacate El lugar de Barrancayaco Donde fue muerto Facundo Quiroga Después lo trajeron y lo velaron acá en la posta Y esas cosas son importantes Venirlas a conocer Tenemos un cementerio Acá se da arquita viejo también Ya está casi derrumbado Pero vos te fijás en los ladrillos Todo eso Y el que le gusta la historia Yo creo que va a ir muy conforme De Sin Zacate Están todos invitados entonces Muchas gracias Héctor Exactamente Todos invitados Como siempre Nos vemos Acá estamos con Juli y Ana Que nos van a contar algunas recomendaciones Para vos cuando vengas a Sin Zacate Hola Juli, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bueno, como recomendación Tengo que vengan a visitarnos Nuestro pueblo es un lugar muy tranquilo Tiene una linda naturaleza Y les recomiendo personalmente Lo que más lindo tenemos son las plazas Todas con un lugar lindo Para venir a compartir mates y charlas Y tenemos la posta Que también pueden venir Tenemos visitas guiadas Todo para compartir Un montón de lugares tiene esta zona ¿Y por acá, Ana? Mira, yo los invito Que recorran a todos el Camino Real Por las hermosas ciclovías que tenemos Una es Piatonal La que recorre todo el Camino Real Y tenemos otra Que es compartida Con la gente que puede andar en bicicleta Esa la tenemos A la orilla de las Villas del Tren Genial, entonces Están todos invitadísimos Y bueno, los esperamos Chau, chau Les mandamos un beso enorme A los lugareños de Sinzacate Qué linda localidad nos toca visitar hoy Espero que tengan las pilas súper cargadas Para emprender este viajecito junto a nosotros Déjenme que les cuente Qué paradas vamos a hacer en el programa de hoy Primero vamos a conocer La histórica posta de Sinzacate Un verdadero refugio con mucha, mucha historia Luego vamos a descubrir Las expresiones artísticas de esta localidad De la mano de un guitarrero muy conocido de Sinzacate Y por último vamos a degustar Los platos típicos y regionales De este pueblo serrano Pero empecemos por lo primero Vamos a conocer La posta de Sinzacate ¿Te sumás? Vamos Como primera parada de nuestro recorrido Nos vamos a dirigir a la posta de Sinzacate En este lugar Nos va a recibir Carlos Que nos va a contar un poco De la historia de esta localidad Vamos a escucharlo Hola, ¿cómo les va? Soy Carlos Ferreira Director de la posta de Sinzacate La posta de Sinzacate Es un museo nacional Que está ubicado a la vera del Camino Real En la localidad de Sinzacate A 55, 60 kilómetros al norte De la ciudad de Córdoba Por la ruta 9 Y es un museo nacional Dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación Las postas eran como las estaciones de servicio Diríamos De los siglos XVIII y XIX En toda América Bueno, y en todo el mundo Eran los lugares donde Se proveía de distintos servicios A quienes usaban los caminos Las postas eran el lugar Donde se cambiaban las cabalgaduras Donde se podía dormir Donde se podía comer Donde podías recibir Algunos otros tipos de servicios Y había postas más grandes Y postas más pequeñas Postas con más servicios Y postas con menos servicios En ese aspecto La posta de Sinzacate Era una de las más importantes En cuanto a los servicios que brindaba Y tenemos documentos de viajeros Tanto de Argentina Del Río de la Plata De América Como de Europa Donde testimonian Que era la mejor posta De todo el camino real De Buenos Aires a Potosí Y esos documentos Nos demuestran claramente La calidad de los servicios Que se brindaban en esta posta Era un lugar De reposo De descanso Pero también de provisión De distintos elementos Que necesitaba el viajero En esos largos Y peligrosos viajes Por el camino real La posta de Sinzacate Lleva más de tres siglos Recibiendo sus visitantes A la orilla del camino real Aquel que fuera La columna vertebral De la América Hispana Uniendo las capitales Y principales ciudades Del Virreinato del Perú Y del Río de la Plata ¿Ustedes sabían Que este lugar Es un museo nacional? Así es Desde el 18 de mayo De 1946 Este espacio Resalta por su valor Histórico Y patrimonial Albergando un sinfín De objetos antiguos Como carruajes Armas Elementos de la vida rural Y gauchesca Entre otros Hoy esta posta Es un museo nacional Y como museo Tiene distintos espacios Y una colección Muy interesante Que está vinculada Básicamente A lo que es La historia de la caminería O sea La caminería histórica Las formas y medios De moverse Por el habitante Del Río de la Plata En aquellas épocas Y también El otro eje central Del museo Son las guerras De la independencia Y las guerras civiles Ya que En esta posta Descansaron Belgrano San Martín Güemes Aquí fueron velados Los restos de Facundo Quiroga Cuando fue asesinado En Barranca Yaco Es decir Es un museo Cuyo guión Está muy vinculado A la caminería histórica Y a las guerras Del siglo XIX Podemos ver La capilla Que conserva Las dimensiones Y estructura original Del siglo XVIII Podemos ver En una de las salas La virgen Que perteneció La familia Quiroga Que perteneció A la esposa De Facundo Quiroga Y al haber sido Él asesinado Aquí cerca Y velado Sus restos Aquí en la posta Es que tenemos Esta virgen Que perteneció A la familia También tenemos Elementos vinculados Al transporte Todo lo que era Todo lo que era Soguería Todos los aperos Etcétera Vinculados a la movilidad Y carruajes Que tratan De representar Más o menos Cómo era La vida Del viajero Y cómo era Viajar En el siglo XVIII Y en el siglo XIX Este sitio Cumplirá en mayo Del 2023 75 años De su declaración Como museo Y por estas salas Han pasado Miles de estudiantes Familias Y viajeros Queremos invitarlos A visitar Este museo nacional Que está ubicado Tan cerquita de Córdoba Y que En donde ustedes Van a poder conocer Cómo era el estilo de vida Y la forma de viajar En los siglos XVIII y XIX Antes del ferrocarril Van a conocer Las comidas Qué se hacía Qué no se hacía En una posta Van a identificar Sabores y saberes De lo que era La vida En aquel entonces Además Al tratarse De un museo nacional Recupera Buena parte De la historia Del centro Y del norte Del país Y de los medios Formas y vías De comunicación El museo nacional De la posta De Cinsacate Está abierto De martes a domingos Inclusive feriados De 8 a 18 horas En horario corrido Y nos pueden encontrar En las redes Tanto en Instagram Facebook O Youtube Como posta De Cinsacate Y allí van a poder Seguir nuestras actividades Hoy Nos toca a nosotros Poder escuchar Los relatos De esta posta Y es por eso Que los invitamos A recorrer Este histórico lugar Donde el pasado Se hace presente Caminar por la posta De Cinsacate Es una actividad Obligada para los amantes De la historia Y la cultura local En el museo En el museo Y en la capilla Del lugar Podrás observar Un patrimonio Muy valioso Animate Y descubrí Una localidad Fascinante ¿Qué te parece Este punto? ¿Ya habías visitado La posta De Cinsacate? Contanos En nuestras redes sociales Arroba Destino Viajero TV En Instagram Y Destino Viajero En Youtube Y en Facebook Nosotros Nos vamos a un Pequeñísimo corte Pero ya volvemos Con mucho más De Destino Viajero Hoy en Cinsacate ¿Cómo llegar? Es súper fácil Desde Córdoba Capital Es necesario tomar La Ruta Nacional Nueve Norte Es imposible Que te pierdas Cinsacate Se encuentra A tan solo 5 kilómetros De Jesús María ¿Dónde hospedarse? En localidades vecinas Podrás encontrar Hoteles, posadas Y campings Entre otros hospedajes Y en la gastronomía En Cinsacate Podrás degustar Excelentes asados Y empanadas Por supuesto Nunca faltan Los ricos vinos Y las típicas Picadas con embutidos Descubrí Córdoba Todo el año Nuestra provincia Ofrece una extraordinaria Diversidad de experiencias Que darán valor agregado A tus vacaciones Mirá Panorámico Gastronómico Portónico Histórico Y un tópico Por lo siempre Más Disfruta con todos Tus sentidos De un otoño Fantástico Gobierno De la provincia De Córdoba Y con estas hermosas Imágenes Nos vamos al corte Quédate ahí Porque todavía Queda muchísimo más Por descubrir En Destino Viajero ¿Vale? 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 ¿Estás listo? Acá estamos de nuevo con Destino Viajero. Estamos recargadísimos ahora sí para continuar nuestra visita en Sin Zacate. Pero antes vamos a mostrarte algunas propuestas culturales que tiene Córdoba para vos imperdibles. Mirá. ¿No sabés qué hacer durante esta semana en Córdoba? No te preocupes. Destino Viajero tiene para vos unos planes imperdibles. Un imperdible. Del 1 al 9 de abril se llevará a cabo la edición número 40 de la Fiesta Internacional de Artesanías en el Complejo Feriar de Córdoba. Agenda ya. Todas las jornadas el espacio estará abierto de 15 a 21 horas. ¿Querés saber cómo adquirir tus entradas? Entonces deberás acceder a www.feriadelasartesanías.com o comunicarte vía WhatsApp al 3516 144663. No te quedes sin participar de este increíble encuentro. Falta muy poco para la edición número 53 de la Fiesta Nacional de la Maza Vienesa en Villa General Belgrano. Así es. Del 6 al 9 de abril en el Salón de Eventos y Convenciones de la localidad podrás disfrutar de esta emblemática festividad. Con entrada libre y gratuita. Para más información podés acceder a arroba villageneralbelgranook en Instagram o comunicarte vía WhatsApp al 3546 510 006. No te pierdas esta oportunidad. Increíble la cantidad de actividades que podemos hacer en nuestra provincia. Sumate con tu familia o con amigos y divertite en cada uno de estos planes espectaculares. Ahora continuando con nuestro viajecito y visita vamos a conocer un poco más de las expresiones artísticas de Córdoba. Como bien sabrán nuestro norte cordobés resalta por su música y su cultura. Vamos a escuchar a un guitarrero de la localidad que nos presentó una canción muy emotiva. Vamos a escucharlo. Como segundo punto seguimos en la posta de Sin Zacate. Ahora nos está esperando Alan, un guitarrero muy conocido en este pueblo y nos va a tocar una canción. Vamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Estamos acá en Sin Zacate. Un gusto recibirlos a todos. Estamos acá justamente en la posta de Sin Zacate sobre el Camino Real, cargado de historia, de mucha cultura y rodeado de mucha naturaleza, con la gente pujante para adelante, con un pueblo hermoso que los espera a todos los que quieran visitarnos. Soy parte integrante de una banda, Cuerdas del Norte se llama, somos ahí integrante, donde sí, mis compañeros son músicos y yo llevo la impronta esa que nace del alma, que nace del monte, que nos inculcaron de chico. Parte de eso es lo que hemos traído, he traído yo, una música escrita, en este caso, escrita por uno de mis hermanos, Lionel Machado, y que la hemos interpretado con Cuerdas del Norte, la hemos grabado, y bueno, ahora la he interpretado yo solo, sin mi banda, representando un poquito lo que es este Camino Real, ¿no? Una cabalgata que yo hago todos los años, uniendo mis destinos, que son Sin Zacate y San Francisco del Chañar, por el Camino Real, donde tenemos mucha historia, donde tenemos todas las postas puestas en valor, y donde cada año y cada cabalgata es una anécdota, es una vivencia, y bueno, en esta canción se lo queremos pintar un poquito de ese viaje que hacemos todos los años. El pago me está llamando, lo siento en el corazón, cuando miro para el norte, se me escapa un lágrimo. Llobero me está mirando, y parece comprender, que en los caminos del norte, allí dejé mi querer. Mañana en sillo temprano, poncho y guitarra alzaré, sea lluvia o guitarreada, yo no les escaparé. Por el camino real, seguro me vea pasar, con mi compañero al tranco, rubiando para chañar. Cruzare, barrancayaco, la posta de Totoral, ya eso de la madrugada, jamás ya voy a llegar. Tulumba, lugar de historia, con su plaza y catedral, con el sol de la mañana, ya se va quedando atrás. En ese bar de la junta, seguro voy a parar, camine a gai las piedritas, y ya palpito mi hogar. Por el camino real, seguro me vea pasar, con mi compañero al tranco, rubiando para chañar. Los invitamos a que vengan a visitarnos, a visitar nuestra parte gastronómica, a visitar nuestro pueblo hermoso, y mostrarles un poquito de todo esto que se vive día a día en nuestro pueblo. Muchísimas gracias, nos esperamos. El norte de nuestra provincia de Córdoba nos abre las puertas y nos reúne para que seamos parte de su rica cultura. Entre chacareras y bailes, te invito a que visites Sin Zacate. Me encanta poder descubrir las joyas de nuestra hermosa provincia, pero lo que más me fascina es poder escuchar a los músicos y artistas de cada localidad. Gracias a Alan, que nos mostró las huellas de nuestro querido norte cordobés. Espero que te haya gustado esta increíble presentación. Ahora, como última parada, no podemos irnos de Sin Zacate sin probar sus riquísimos platos y comidas. Para los amantes de la gastronomía, este punto es imperdible y especial para ustedes. Mirá. Por último, no podemos irnos de Sin Zacate sin probar su riquísima gastronomía. Para ello, nos vamos a trasladar a Proyecto Sud, donde nos recibirá Bernardo. Vamos a descubrir cuáles son los platos característicos de esta localidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Cadamuro. Estamos acá en un restaurante que se llama Proyecto Sud, cocina de raíces. Estamos en la localidad de Sin Zacate. Es un proyecto que inició hace un año. Yo soy uno de los propietarios, junto a María Ángel Salazar, que es mi esposa, y mi hermana, Candela Cadamuro. Bueno, estamos acá sobre el Camino Real, a la altura 24-86 del mismo. Y nosotros lo que intentamos hacer es reivindicar lo que es la gastronomía argentina, un poco fusionada con la cocina latinoamericana. Y bueno, aprovechando acá el Camino Real, que nos lleva hasta el Alto Perú, utilizamos un poco lo que son los productos andinos y los productos de Córdoba, fusionando algo en nuestra carta. Como también los vinos que tenemos en la carta, que son los vinos desde Salta hasta la Patagonia. Como su nombre lo indica, Proyecto Sud, cocina de raíces, nos invita a degustar la cocina regional y autóctona argentina. Con cada bocado podemos sentir los sabores típicos de los platos coloniales de esta región. El día de hoy los recibimos con un menú basado en el año 1800, acá en la posta del Sinsacate, hicimos un menú que es una empanada de carne de res, que fue a la vida mucho tiempo, con condimentos, sal, pimentón, comino, un estilo norteño. Como plato principal usamos carne de cordero, ya que en esa época no se consumía carne de res, se consumía mucho cordero y durazno. Entonces hicimos un guiso cabarrero con cordero, papa, duraznos. Como postre usamos la ambrosía, que es un postre clásico de la época, como que era el favorito de ese momento, que es a base de azúcar, leche y huevos. También le acercamos un dulce de leche de peperina, licor de peperina que hacemos acá en este lugar y una infusión de algarroba tostada. Ese fue el menú que lo hemos recibido el día de hoy. Charlando con Bernardo, él nos cuenta que uno de sus lemas es nuestra cocina es casera, hecha con amor e historia. Y la verdad es que le queda re bien. Para los amantes de las ricas comidas, Proyecto Sud los invita a hacer un viaje por los aromas y los gustos regionales en cada plato. Bien, los invitamos acá a Sinsacate, para que conozcan el Camino Real, la posta, que vengan a nuestro espacio gastronómico Proyecto Sud, nuestro restaurante, que está sobre el Camino Real, donde pueden comer un poco de cocina latinoamericana y cocina a la parrilla. Están todos invitados, nos pueden encontrar por las redes sociales, por arroba Proyecto Sud y por El Explorador, también Proyecto Sur, donde están todos nuestros datos. Proyecto Sud nos hizo sentir la historia a través de su exquisita gastronomía. Te súper recomiendo que visites este lugar. Riquísimos los platos que nos hizo probar Bernardo en su emprendimiento gastronómico, para chuparse los dedos. Con cada bocado sentíamos los gustos de las comidas que solían preparar los antiguos pobladores de esta región. Podemos decir entonces que tuvimos el privilegio de probar una gastronomía con historia. Sí, señor. Por todo esto y por muchísimo más, podemos decir que Sin Zacate es un buen destino viajero. ¿Qué les pareció el programa de hoy? A nosotros nos encantó poder aprender más de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestros orígenes. Contanos en nuestras redes sociales qué fue lo que más te gustó de Sin Zacate. Arroba Destino Viajero TV en Instagram y Destino Viajero en YouTube y en Facebook. Nosotros llegamos hasta acá y nos despedimos hasta el próximo sábado. Sumate a nuestro programa y descubrí nuevas joyitas cordobesas. Le mandamos un beso grande y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Como siempre, por la pantalla de Teleife Córdoba, somos Destino Viajero. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.